Para Alfredo Arbiza, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar el precio de los combustibles en todo el país, convierte en irrelevante la quita del IMESI para las ciudades fronterizas con Brasil. Arbiza dijo que se trata de una gran sorpresa. Una sorpresa, no esperábamos esto, no creíamos que fuera a pasar esto. Esperábamos que nos dieran el descuento que nos prometieron ya hace unos varios días y estamos esperando todavía que eso acontezca y nos aplican una suba que entendemos que no corresponde, no habría por qué. La población uruguaya no se merece que se le aplique otra suba más, estando el precio del combustible como está y aparte lo que tendrían que sí hacerlo, la rebaja con tarjeta de crédito poder cargar más barato, no lo hacen. ¿No ha llegado aún ninguna resolución a ustedes? Nosotros no tenemos nada, estamos esperando, estamos prontos para ofrecer a la gente el mejor servicio que podamos y seguiremos en eso esperando y seguiremos la lucha como siempre. ¿Esta situación no es nada alentadora porque seguramente la gente va a elegir cargar nafta en Cuaraí aún? Y bueno, sabemos que es así. Lamentablemente cuando esperábamos que viniera una rebaja, aparentemente viene una suba, ojalá se arrepientan y den marcha atrás, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir en la lucha siempre. ¿Los agencieros van a hacer alguna declaración, digamos, o alguna nota para enviarle a Montevideo? No, mira, nosotros creo que todo lo que teníamos que hacer lo hicimos, muchas cosas, mucha gente ni sabe las cosas que hicimos, hay otros que se suben al carro ahora a última hora, bueno, que se suban, no pasa nada, ojalá salga, ojalá, ya lo dijeron públicamente, esperemos que no den marcha atrás y que salga porque nosotros vamos a ser beneficiados, pero más beneficiados va a ser la población artiguense y la que nos visite con tarjeta de crédito para que va a tener un buen combustible y un buen precio, ¿no? ¡Gracias!